En Guadalajara ya estamos rumbo al evento 22 de noviembre, día del músico, fecha especial y pues esta vez queremos invitar a toda la ciudad de Guadalajara que se venga día del evento empezamos precisamente hoy mismo en la madrugada 7 de la mañana los esperamos aquí mañanitas a la Virgen de Santa Cecilia Radio Fénix Total invitando a todos los músicos de Guadalajara nos vemos, cena, baile y show, día del músico, 22 de noviembre Santa Cecilia no te despegues man